Es una dupla, ¿no? Es 30 segundos 30 segundos 4-4 30 y 30 Vale 30 y 30 Ok, ok, muy buenas tardes Ruido para Argentina Buen día Ruido para Chile Para las personas Estamos acá JV, estamos ready, brother Vamos Ok Ok Yeah, 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 yeah 3, 2, 1 ¿Dónde sale la frase? Dímela ¿Quieres rap real? Ahora en calle Dímela Este es un auto, automáticamente tú eres un chanta Vas a chocar hasta este charro, te deja marca Hermano, esto pa' que diga Déjale apuntar la pantalla, que sale tu carta de despedida Nunca vas a tenerlo en un campeonato Solo con mis cordones podría estar en mis zapatos Así que para que tú sepas Corte de dinero, o hable de calceta Tú quieres tener dinero, pero eres una perra Antes no viniste, estás aquí por llenar a tu billetera Se van en vea maletas y también en la cartera Se encontraron a la Kaiser en la callejera Tengo rima bien sincera De ropero, quito ya tu ropa entera Me jugo un cigarro, luego te vas pa' fuera De verdad No estoy solo porque estoy con Nitro En el cenicero va a acabar este equipo No me quitan el trono Porque yo soy un maldito Y este copia todo Es como un tito explosivo pa' rapear Me pongo la corona Pero aún me acuerdo cuando me cagaron en Barcelona Por eso la abanejo como Maradona Y soy un vikingo porque con un hacha lo corto en esta zona ¿Dónde está ese ruido para Chile hermano? Se trata que se hizo un poco de show Entre los posters, el misionero y el poster de Chile Para que quede el formato bien claro La verdad no sé Ahora sí que sí Si te gusta el freestyle Mano arriba Ya, 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 ya Llega el que teña que ser campeón en la FMS Yo tengo el control con el Saina Somos los jefes Saben lo que pasa Que les toca contra Cacha En el domingo su novia la pongo a bailar guaracha Eso es lo que pasa Tengo lo mejor El vale como el euro Yo valgo como un sol El usa la polera Y se cree el mejor Pero el Pacha bien camita Vino pa' salir campeón Eso es lo que pasa No tiene la razón Se fue el misionero Pero yo cumplo con la misión Le doy los cinco En la improvisación Esto es la minera Porque es una explosión Por acá ya lo despido La opción 33 de envido Como yo ya te lo clavo La vejez lo aturdido El Kaiser se ve un toco depresivo Me está haciendo la pelota Y no suena muy divertido A mí no me va a ganar Yo que lo puedo sacar en el mundial Me pongo la gorra Te voy a arrestar Vos sos un forro Pero el gordo forro está de mi lado Y esta es mi mascota Mi soneta acá parado Por eso no Por eso sos excéntrico traje Excéntrico es que puse maquillaje El mineral Buen nivel, ¿no? Me convierto en oro Y vine a romper tu ultraje Ruido para Argentina Tachizaina Segundo round Vamos rápido, brother Doble tempo 120 segundos libres JV, te estás listo, brother Cuando quiera Pasándome la batalla Tiene una energía diferente Tengo a ver A ver qué sale Vámonos con el segundo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Ponen doble tempo Pa' que te muestras Que tengo el estilo Estás seguro que es el da pero de conde Dicen que es muy bueno Pero estás seguro Que ponen al oro A competir contra el cobre En doble tempo Hago lo que corresponde Nitro mete nitro Y hacele honor a tu nombre Quieres tener ese estilo Mira cómo lo hago La verdad es que le demuestra habilidad Cálmate un poco, hermano Yo no lo necesito, la verdad Tengo doble tempo Estructura Métrica Y también calidad A ti te quitan el doble tempo Conchetumar Y ya no podías hacer nada No me vas a ganar Pero seguro que yo lo puedo sin sapión Vos no me podes Si querés ganar Porque acá me considero el mejor ¿Qué hace Nitro? Que alguien me lo explique, my bro Mando un saludito En la siguiente Te espero menor Sí, por favor, mi hermano Y te lo digo Y te lo repito Cada vez que le van las manos Cada vez que rapea al maldito Te dicen el mensaje En este micrófono Porque tu doble tempo Depende de un código ¿Qué me están hablando? O sea, este rapero es muy bueno Porque te aseguro Que en el ritmo lo voy a rimar Con lo que me dice este rapero Te aseguro que eso suena pleno Porque eso es verdad Yo me parezco al código A la hora de rapear Soy el código de barra Un material original Oye Por si alguien a este pendejo No le contó Quería ir la otra El menor Se acabaron tus preparadas Porque él perdió Así que mejor no diga su nombre Que si viviera ahí en Chile Sería ahí el menor de las condes Y que me va a decir este rapero No me puede ni ganar Es verdad En la competencia yo nombré al menor Porque tengo claro Que daba a más nivel que vos Se hace el drogadicto Por favor demolongrame Flasha de Fumafaso Soy fan de Paloma Mami Se hace el drogadicto Cuando fumamos en papelillo Cada vez que tengo este ritmo A la gente yo le doy cariño Tú eres como Benjamin Button En el estribillo Solo te conocen Por el efecto niño Perro no llega Que ha corrido Para mí creo que este round lo daría A Argentina Aunque tiene buen flow Que ahí se hace notar más él Y en Argentina Se hace notar Saino Pero ahí vamos con el tercer round Piedra, papel, tijera Recordarles que esta emisión Y este video de reacción Lo estamos haciendo en vivo Bueno gente Quiero que venga acá arriba Mi hermano Papo Papo Lo que no entiendo Y nosotros Bienvenido Papo Hermano Nosotros vamos a valorar El talento de alguien Que se lo merece Y no tiene la oportunidad Que suba a Jarzy hermano Jarzy Por ejemplo Jarzy Representa a Puerto Rico Pero ahorita está yendo Para el equipo de Chile Y para el equipo de Argentina Vamos a ver ahorita Ven, ven, ven Jarzy hermano Jarzy Esta batalla Tiene 4x4 Vamos a ver quién es La verdad no 240 segundos Fuego cruzado On fire Ok 240 segundos Fuego cruzado 4x4 Muy bien Cuando quiera J.B. Está listo que parte ¿No? Está listo que dale Piedra va a ver Dijeron Un capitán de equipo Un capitán de equipo Por favor ¿Se acuerdan quién terminó? Ahora es 3 vs 3 Pero si es a quién terminó Argentina con un invitado Chile Vamos nosotros Dale hermano Dale Y van a ver qué tal Estamos listos, ¿no? Qué tal fluye Parte Chile, brother Parte Chile J.B. cuando quiero, maestro Ok Yeah 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 Yo Voy a cargar un poquito La calidad No me gusta Si da Ojalá Esperemos One moment Y ahí va Bueno, comentarles, ¿no? 3 vs 3 De estos MCs En esta segunda semifinal Entre Argentina Y Chile 3, 2, 1 Hablaste de Paloma Mami Pedazo de porquería Dijiste que ibas a ganar Sabía que me mentías Tenía un drama No es Paloma Mami Tu mami Y el Paloma Mami ¡Vamos! Yeah 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 Ay, qué preparada Qué buena preparada Qué buena preparada Qué buena preparada La que me soltó en la cultura Pero no se esperan Que mi respuesta sea dura ¿Qué le Paloma Mami? Me dicen la cultura Yo sería Rosalía Le gano con altura Pero el populismo Siempre ya lo llevan Los extremos Puerto Rico y Chile El equipo supremo Tu personaje ya no está tan bueno Me aceptaron y en Chile Ahora quieres el chileno Pero hijo de puta Acá no tenés razón Si yo tengo la disputa Y te gano con pasión Recién ellos No te querían a vos Quisieron llamar a Torema Pero no les respondió Cada vez que rapeando Lo hago siempre perdura Retrocediendo y sin la dictadura Eres Rosalía y tienes altura Pero hoy día no llegas joven Pa' la sepultura Recuerdo cuando me rechazaron en Lima Diendo que compitan conmigo en esta carima Vieron los ramenos directos desde Argentina Yo no impuesto a morir Como mi acento se me olvida Oye cállate El ridículo ha dado Cuántas mierdas de veces Entre los dos se han tirado Y ahora vienen acá Por solo conveniencia Miren el par de hueones Hipócritas de mierda Mira que bueno Yo tengo este contenido ¿Viste lo que? 3, 2, 1 Me tira esa rima Pero se encuentra confundido Dice que nosotros somos enemigos Mira si el freestyle hará unión en todo sentido Que nos llevamos más Y ahora somos mejores amigos Piñera, piñera Pa' dejar la mente intranquila Piñera Pendejo con eso No se vacila Y si tanto quieren darle fuego Deja de nombrarlo en la batalla Y sal a pelear con el pueblo Pero vos sos un hipócrita No tenés improvisaciones No me ganás Esto en los renglones Que ellos son hipócritas En los renglones Y cuando el tío tuvo un problema Le mandaste bendiciones Tantas decisiones Porque soy un legendario Quiero mano arriba Que sea necesario Pelean en la calle Y en el escenario Por un poco de dinero Piensan todo lo contrario Esto no es dinero Lo cuento off-black ¿Cómo? Yo soy lo tranquilo Chiquitín, chiquitá Esto no es dinero Raperos de monoplox Esto es un abrazo Los valores del hip-hop Brazo de marica Es un abrazo Entre un libretero Y una chancha de gordita Si te digo la verdad Bendiciones pa'l menor Siempre será tu papá ¿Miren lo que hacen? Este rapero me da pena Él hace doble tempo Pero no rompe la escena Kaiser El más maldito de la escena Después se sube y nos dice Bendiciones pa'l Teorema Pero tú tienes el flow Pero tú no traes nás Hablas de Teorema Tú mejor dejas a vaina Hoy lo mando pa' la baila Bendiciones pa'l Teorema Maldiciones pa'l Zayna Bendiciones pa'l Zayna Si el tonto ya lo falla Si todos ustedes Vieron los quiso este canalla Le mandaste bendiciones canalla Traicionaste un amigo Pa' ganar una batalla Esta hueá está repetida De rima y mi ventale Y se la damos en 3, 2, 1 Esa hueá está repetida La han dicho en todos los lugares Cree con la rima Hace malabares Y te lo explico compadre Tú eres el Zayna De Chile no se hay nada Pendejo yucha en tu mar Esa putita me parece No está bien Me dice quien la escribe Que la prepara Eminem Y se la damos en 3, 2, 1 Es que la tira de la escrita Y me lo dice Eminem Me llora como putita Y me la agita también Era escrita La de la chanta gordita My friend Ah no Esa rima la improvisaste recién Obvio Yo la improvisé Porque no soy como vos Porque todos saben Que el pendejo Se la preparó Que me hablen del teorema No concuerda Si los 3 sin el boss Los 3 se van a la mierda Que estás hablando Mejor cerrar el pico Cada vez que vengo Con estilo fortifico Nos peleamos Nos amamos Son los valores del hip hop Somos dos Un verdadero equipo ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Caú Folicán! ¡Tiempo, tiempo! A los invitados muchas gracias A los invitados A los invitados de Ode del Paco Un aplauso de Chile ¡Muchas gracias! Un aplauso para Yarsi, hermano Se lo tocó por nosotros, guacho Un aplauso para Yarsi De Puerto Rico Muchas gracias Yarsi, hermano ¿Dónde estás? Aplausos para Paco, hermano Grande Yarsi, papá Gracias, güey Tremendo Muy bien los MCs Aquí en el círculo, por favor De God Devil All Stars Muy bien, muchachos Y ahora sí en el dos versus dos Por favor, los competidores Mucho respeto para todos, guacho Muchas gracias Buena batalla, cabrón ¿No? Buena batalla A ver quién Jurado, muchachos, están ok ¿Quién gana? Gracias, papo, hermano Zayna Cacha, por favor Nitro Joker Acá al lado, por favor Jurado, ¿está listo? A los cinco listo, ok Una batalla difícil A la izquierda Ustedes van a ayudar, muchachos Ok, jurado Ok Y se lo damos en Tres Dos Uno ¡Joker y Nico! ¡Joker y Nico! Seguimos con más flow ¡Gracias por ver el video!